Oye que vos, se nota que no hay que ir Y yo me dedico al amor Dame banderazos al amor ¡Arriba, mira! ¡Arriba, esa! ¡Qué bonito! ¡Y tú sabes que me voy! ¡Y yo voy a tomar! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Ya se olvidarán a ver De aquella trampa De aquella trampa por tal Una cerveza voy a pedir otra Una cerveza para brindar Y no quedarme ¡Cántalo! Sin esperanza ¡Arriba! ¡Movendo de las banderas! ¡Un dos besos, amigo! ¡Viva, mira! ¡Movendo de las banderas! ¡Ay, me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Movendo de las banderas! ¡Qué bonito! ¡Va a regresar! ¡Va a regresar! ¡Va a regresar! ¡Y bailar con la puta! ¡Ja, ja! ¡Va a regresar! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Ya se olvidarán a ver Una cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar Una cerveza voy a ayudar Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza ¡Pare esos doloros y malotros! Porque hoy se nota que no me querés Se nota que ya traiga al mar Toda la vida me haces Y yo me diste para el gol Se nota que no me querés, se nota que ya no hayas más Se nota que me cansé, y yo voy en mi barco, amor, amor No veo más, ya no te quiero ver, te sufrirte y algo por su querer Mentirosa, que cante el público ahora, mira, mira, mira No veo más, estás aquí, nunca más Hoy quieres reñar mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, el público con la fórmula de un barco No veo más, nunca más, amistad Mentirosa, muévete, muévete, muévete Mentirosa, que no me decías, que yo era solo para ti Mentirosa, mi espíritu, no me subas Mentirosa, no me bendita Y si yo me whileful hace Mentirosa, mi Collar quiere Mentirosa, mi burnedad Me destrozaste el hueso ¡Para la salida! ¡Para la salida! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Senna los ajedos Necesitamos apoyo